Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero Si te acuerdas de mí, no me menciones Porque vas a sentir amor del bueno Y si quieren saber de tu pasado Es preciso decir una mentira Di que vienes de allá, de un mundo raro Que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado Porque yo a donde voy, hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós me volvió desgraciado Y si quieren saber de mi pasado Es preciso decir otra mentira Les diré que llegué de un mundo raro Que no sé del todo Que triunfe en el amor Y que nunca he llorado Cuando te hablen de amor Y de ilusiones Que no sé del todo Gracias.